Aquí en Cianiera En este día dichoso, rodeada de alegría Te encuentras quinceañera Vestida toda de lujo, cual una florecita En primavera Tu quinceañera Rinde tu acción de gracias Al Creador eterno Que en el altar de espera Quinceañera Serás feliz Con todas las bendiciones Que Dios tiene para ti Mil felicidades A ti Cumpleación Quince primarias Quinceañera Tus padres muy felices Y toda tu familia Que desea felicidad Y todos los presentes Todas tus amistades Te quieren felicitar Quinceañera Rinde tu acción de gracias Al Creador eterno Al Creador eterno Que en el altar de espera Quinceañera 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 Serás feliz Con todas las bendiciones que Dios tiene para ti Para ti